Música ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te dije que la música la elige y que maneja ¿No preferís ir yendo que me toque comprar algo? ¿Ves? ¿Eso fuiste a comprar? No te preocupes, no te la pienso prestar Reglas, no vale pegarle para abajo Vale pegarle con efecto ¿Dónde está la tabla? Hola Elena Joaquín Edelstein Joaquín fue mi novio cuando éramos adolescentes Ah, mirá vos Te casaste con el escritor Lautaro Vega Ajá Hay un cuento que leí De Eugenio Walter Balinski Que es exactamente igual A la novela esta que escribió el marido de tu novia Tu amiga, no sé qué es A ver decime en qué parte copié a Balinski Te agarraste a trompadas con Lautaro Vega No podés estar infantil, es increíble No, no, ¿qué hacés? No, no El que llega primero se baña primero Tenés una esposa y un hijo Sos adulto Disculpame, ¿vos sos de acá de Mar del Plata? Sí ¿Qué le hiciste? ¿A quién? A tu mujer para que te deje, ¿qué le hiciste? ¿Cuántos años tenés? 22 ¿Y vos cuántos años tenés? 34 Son 12 años, no es tanto ¿No es tanto? Son como 3 mundiales, no sé Y hace 10 años te dejé porque te dejé de querer Pero ¿sabés qué? Como estás enamorado de mí, nunca lo vas a poder aceptar Me parece que ya no estoy más enamorado de Mariana Me quiero ir ¿Me llevas a la tele? Aprendí que algunas veces en la vida uno puede querer mucho una cosa Mucho Y al final por una razón o por otra no conseguir nada Igual tengan en cuenta que me dejó mi mujer hace dos meses Así que estoy un poco pesimista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!